Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones Este es TN5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro Cinco de la mañana, cuarenta y ocho minutos, mire comienzo con esta palabra del cielo para su vida y para la mía Y la encontramos precisamente en el libro, en el Evangelio según San Mateo 18-20 Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo Se lo pongo fácil, que en una hoguera hay cinco leños encendidos, pero uno de ellos es sacado Entonces ese que se saca se va a enfriar, los cuatro que quedan van a mantenerse encendidos Así es cuando usted deja de congregarse en las iglesias o deja de congregarse en un grupo de crecimiento Porque pierde el contacto y la oración con los demás Yo le invito esta mañana que busque al Señor con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos en familia Porque dice la Biblia que ahí donde dos o tres estén reunidos en su nombre, entonces ahí está el Señor Usted lo puede hacer de manera personal, claro es válido y es perfecto, es lo mejor Pero si lo puede hacer en familia es todavía aún mejor porque entonces buscamos rostro de manera general Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país Noticia de último minuto esta mañana Se reporta el secuestro de una persona de la tercera edad en un sector de la costa norte del país El periodista Orly Martínez nos da detalles, buenos días Buenos días Ramón Matute y lo que hasta anoche era un supuesto pues ya se ha confirmado La privación de libertad de una mujer de la tercera edad Esto ha ocurrido en el departamento de Santa Bárbara Específicamente en el barrio Las Crucitas del municipio de Pueblo Nuevo en Santa Bárbara Ha sido secuestrada Mirtala Milla de aproximadamente 66 años de edad De acuerdo a la información preliminar que se maneja es que ella venía saliendo de la iglesia Justamente anoche cuando individuos a bordo de una camioneta la interceptaron La ingresaron a la fuerza y luego le dieron con rumbo que aún no ha sido conocido Hasta el momento pues reitero ya se ha confirmado el secuestro de esta dama Que hasta el momento reitero pues no se tiene mayor conocimiento Pero si uno de sus parientes ya lo ha confirmado Y ha hecho un llamado bastante dramático a las personas que la tienen Que por favor no le hagan daño porque ella es una mujer de Dios Que asistía a la iglesia con frecuencia y que precisamente anoche que ocurrió esto Pues venía saliendo de la iglesia y los testigos pues pudieron confirmar Y pudieron observar que sujetos armados la ingresaron a una camioneta Y le dieron con rumbo que aún no ha sido conocido Ramón Matute nosotros vamos a estar al pendiente Porque esta mujer ha sido prácticamente secuestrada Mirta la milla y una de sus hijas pues ha hecho un llamado Bastante dramático a sus actores que nosotros más adelante Ramón Matute estaremos presentando este video Pero las noticias Ramón lamentablemente pues no son nada positivas En la zona norte del país anoche a eso de las 9 de la noche Se registró otra masacre Otra masacre Ramón Matute Mientras producción confirmamos Ramón Producción nos dice que tenemos el video dramático de la hija De la señora Mirta la milla quien fue privada de su libertad anoche Y que ya pues su hija lo ha confirmado La sierva del grande Del onipotente Del onipresente De que todo lo puede Ella le ha servido a Dios toda su vida Le ruego No le vayan a hacer nada Ella no se lo merece Ella es una extraordinaria madre Una extraordinaria abuela Ella es una gran mujer Ella es una gran hija del gran yo soy No se metan con una hija de Dios Sueltenla Tenga piedad Tenga misericordia Es una gran mujer Es una gran mujer Con un corazón enorme Solo le pido Con esto me muere Porque no puedo seguir en este en vivo Sueltenla Sueltenla No vamos a tomar representación Una sierva del grande Bien Ramón Bueno este es el llamado dramático De su hija Quien pues ha pedido A los que tienen en poder A esta mujer De la tercera edad Que por favor No le hagan daño Que ella es una mujer de bien Que de cualquier manera pues Que se comuniquen con ellos Y que pues estarían resolviendo Este asunto Porque no tienen mayor conocimiento De que fue lo que pasó Con esta señora De nombre Mirtala Mía Que fue privada de su libertad Ayer mientras salía De una iglesia En Santa Bárbara Ramón Pero las enunciaba Que lamentablemente Pues nada De noticias positivas Tenemos en la zona norte De el país Y nos trasladamos Hasta el departamento De Santa Bárbara Específicamente En la colonia Las Américas De Trinidad Donde sujetos Fuertemente armados Han acribillado A cuatro personas Que se conducían A bordo De una lujosa Camioneta Entre ellas Ibis Que habría sido El objetivo De esta masacre Que se ha registrado En las últimas horas Nuestro compañero Cristian Baide Se ha trasladado Hasta la zona Y nos presenta Los hechos Iniciamos la patrulla TN5 Del Valle de Sula Con una lamentable noticia Que generó Un fuerte impacto Entre los habitantes De Trinidad Santa Bárbara Y es que anoche Se produjo una masacre En el barrio Las Américas En el que preliminarmente Se maneja el hecho Como un ajuste de cuentas Según el inspector De la policía nacional José Luis Salgado Muy buenas noches A los televidentes De la población En general Esta noche Desgraciadamente A las 20, 30 horas Se dio un homicidio Múltiple Aquí en la colonia Las Américas De Trinidad Esto por un supuesto Ajuste de cuentas Es lo que manejamos Hasta ahora Los miembros De la policía nacional En la escena Rápidamente se pudo Identificar por sus Familiares a las víctimas Y de acuerdo con Los agentes policiales Se trabaja en la búsqueda De los hechores Ese detalle Ahorita está por investigarse Ya que bueno Fue una supuesta persecución Y como les repetimos Manejamos una hipótesis De un posible ajuste De cuentas Relacionado con otros hechos Siempre violentos Aquí en la zona Posiblemente ¿Qué se maneja Dentro de las características De cada víctima? ¿Los nombres? ¿Si tienen antecedentes? ¿O están involucrados en algún? Los nombres corresponden a En primera instancia Gabriel Salguero Fajardo Ibis Gutiérrez Luis Fernando Fajardo Y Gredin Rivera Respectivamente Estas personas Pues se desconocen Solo se sabe Que eran comerciantes De aquí de la zona En Trinidad En Trinidad Rara veces Se producen Este tipo De hechos Violentos Pero las autoridades Policiales Hasta el momento De levantamiento De los cuerpos En horas de esta madrugada Manifestaron Que el problema Podría originarse Por ajuste de cuentas De parte de un grupo Delictivo organizado Los cuatro cuerpos Fueron trasladados Hasta la morgue San Pedrana Para la práctica De las autopsias Como parte De las investigaciones En otro hecho Anoche Fue ultimado A balazos Un joven Identificado Como Samuel Isai Ramos De 24 años De edad Quien fue atacado Por desconocidos En el barrio El Benque De San Pedro Sula El hoy oxiso Era residente De la colonia Al porvenir Del sector Lomas De El Carmen Y hasta este momento Se desconoce El motivo Por el cual Lo asesinaron Mientras que En la morgue Del ministerio público En la capital industrial Fue ingresado El cuerpo De una joven Que se dedicaba A la venta De tortillas Quien fue ultimado A balazos En el sector Fronterizo De Corinto En Omoa Cortés Anoche Los familiares De Merari Vázquez López Llegaron A las instalaciones De medicina forense Con el objetivo De retirar El cuerpo De la jovencita Sin conocer La causa De su muerte También anoche En el boulevard Del sur A pocos metros Del monumento A la madre De San Pedro Sula Un motociclista Sufrió un accidente Luego de que Su moto Tuviera una falla Mecánica Gracias a la colaboración De ciudadanos Que transitaban Por el lugar Y llamaron Al sistema De emergencia 9-1-1 Una ambulancia Del cuerpo De bomberos Atendió La urgencia Para trasladar Al joven Eric Toro Hasta el hospital Del seguro social Donde fue atendido Por posibles fracturas En diferentes partes De su cuerpo Y el cuerpo De bomberos Del progreso Yoro Atendió Un incendio Vehicular En la carretera Que conduce Hacia Tela Atlántida Luego de que Una rastra Tomara fuego Por recalentamiento En su sistema De frenos En el sector Las metalias En el siniestro Solamente se reportaron Los daños materiales Principalmente En el cabezal Del pesado Automotor Bien Ramón Matute Y en cuanto A los cuerpos De estas personas De Trinidad Santa Vara Pues aún Se mantienen En la morgue De medicina forense De acuerdo a la información Que se nos ha proporcionado Y aún no hacen presencia La familia Mientras Pues este ha sido El resumen Más destacado Ramón Donde Podemos Reiterar El secuestro De una mujer De la tercera edad En Santa Bárbara Y también La muerte De estas cuatro personas Pendiente Ramón Matute Porque se generan Noticias de último minuto En la zona norte Del país El cual estaremos Presentando En unos momentos Gracias Orlin Martínez Seis muertes Violentas En las últimas horas Las últimas diez horas En San Pedro Sula Tremendo En la zona Noroccidental Incluyendo La masacre En Santa Bárbara Y las dos muertes Violentas En San Pedro Sula Es decir Seis personas Mueren de manera Violenta En la zona Noroccidental Capital del país Capital de la república Carlos Llanes Buenos días El resumen De la patria TN5 De la capital Iniciamos con los maestros Que anoche Se tomaron las instalaciones Del imprema Como parte De las protestas O manifestaciones Convocadas Para las ocho De la mañana de hoy Pero como los maestros Tienen bastante experiencia En protestas Y manifestaciones Decidieron Comenzar De manera estratégica A partir de las diez De la noche Anoche Docentes De varios colegios Magisteriales Decidieron tomarse La entrada De las instalaciones Del imprema En Tegucigalpa Como una medida ¿Cuáles 90 millones Dijo a usted señor Que invirtiera Que invirtiera Que construyera Un aeropuerto Si Tocontín Estaba bien Lo que había que buscar Primero El billete Es como que usted Construya una casa Y usted tiene Su presupuesto Para construir la casa No va a ir Porque le hizo falta El techo Donde el vecino A quitar el techo Y ponérsela Es decir Cada quien Hace su presupuesto Y para eso Son las estadísticas Los números No engañan El imprema No va a permitir Los maestros Que saquen el dinero Para robárselo Los maestros Tienen la intención De mantenerse En la entrada Del imprema Hasta el 27 de enero Cuando vacan En sus puestos La actual junta directiva Pasamos a la morgue Donde varios ingresos De cadáveres Se registran Pero con procedencia regional Uno fue traído Desde Talanca Donde fue encontrado El cuerpo putrefacto Perteneciente A Eber Josué Rodríguez Rivera De 40 años Quien la noche Del 31 de diciembre Pasado Fue asesinado Por al menos Dos sujetos Quienes tenían Como intención Primera Robarle la motocicleta Según versión De familiares De la víctima El ahora Existe En el momento Que los dos hechores Le robaron la motocicleta Logro identificarlos Y vio que uno de ellos Era un primo suyo Y para evitar Que los delatara Los malvivientes Decidieron acabar Con su vida Y fue hasta Varios días después Cuando los hechores Fueron aprendidos Vendiendo la motocicleta De la víctima Que supieron Lo que había sucedido Con él Y sobre todo Quienes fueron Los autores materiales Del crimen Estos ya están En manos de la policía Otro de los ingresos Es el de una joven Que en Danilí El paraíso Fue brutalmente asesinada Pues luego que los O el autor Del crimen Abusara de ella Le quitaron la vida Para finalmente Quemar el cuerpo Y tirarlo en un río Los restos De esta dama Fueron encontrados ayer Y por la noche Ingresaron a la morgue Capitalina Con el supuesto nombre De Tiar en Ardón Y justo antes De amanecer Un accidente de tránsito Se produjo en el volvar Fuerzas Armadas A la altura De la colonia Tiloarque Donde el conductor De este vehículo Pickup Se durmió Mientras lo conducía Saliéndose de la calzada Hacia uno de los costados Impactando en un Pasamanos de metal Lo que se generó Fue el salto De daños materiales Y el conductor Levemente lesionado Ahora a nuestros Televidentes Les sugerimos Mantenerse pendientes Porque en próximo contacto Volveremos con información De internet nacional Ramón, me gusta Gracias Carlos Gustavo Bustillo Ciudad de la Ceiba Buenos días Gracias Buenos días El licenciado Ramón Matute Es un verdadero placer Saludarles esta mañana Desde Ceibita a la Bella Y en materia de información La patrulla TN5 Durante el fin de semana También se han registrado Hechos violentos Específicamente En la conflictiva Colonia 9 de Julio Del sector De El Pino En el porvenir Atlántida Veamos Iniciamos La patrulla TN5 En la Ceiba Atlántida Autoridades reportaron El levantamiento Cadavérico De una persona Del sexo masculino Quien falleció Producto de varios Impactos de arma de fuego El hecho se registró En la comunidad Del Pino Jurisdicción del municipio Del porvenir En el departamento De Atlántida Se trata de José Raúl Martínez Laines De 34 años de edad De oficio jornalero Y quien residía En el sector Donde se registró El hecho Según información De las autoridades Individuos desconocidos Intersectaron A la víctima Y sin mediar palabra Le dispararon En reiteradas ocasiones Hasta quitarle la vida Se reporta Un accidente De tránsito En el municipio De Arizona Atlántida A la altura De la carretera CA 13 Dejando como saldo Una persona Del sexo masculino Sin vida Además de una Segunda persona Gravemente herida Ambos jóvenes Originarios De la aldea Jazmín Y quien según testigos Se transportaban A la bordo De una motocicleta A exceso De velocidad Y en aparente Estado de ebriedad Finalizamos Informándole a usted Que durante el fin De semana El triaje Ubicado en el Gimnasio Ascona De la ciudad De la ceiba Lucio como ha sido Costumbre cada sábado Y domingo Totalmente vacío Causando esta práctica Por parte de los Ceibeños Que para este día Lunes Luzca totalmente Abarrotado Con personas Contagiadas Con COVID-19 Hasta aquí La patrulla TN5 Buenos días Bien Este ha sido Nuestro informe De la ciudad Puerto de la ceiba Regresamos a Tegucigalpa Buenos días Desde la mañana Cinco minutos Terrible en la ceiba Esperan que pase El fin de semana No van a los triajes Que presentan síntomas Sino que llegan Hasta el día lunes Vamos a tener Más adelante Un contacto Con Gustavo De este tema Mientras tanto Le presento Parte de la agenda Informativa De TN5 Matutino ¿Cómo se va Desarrollando La conformación Del nuevo Congreso Nacional? Este y más detalles Jóvenes hondureños Se reunieron Con la comisión De transición Para plantear Una serie De propuestas En beneficio De los jóvenes Catrachos ¿De qué se tratan Estas propuestas? En breve Más información Fuerte denuncia Esta mañana Por la contratación A última hora Que hace el gobierno En algunas instituciones Del estado En alza Los casos De dengue En el departamento De Olancho Autoridades sanitarias Pueden declarar Emergencia En la zona Una nueva masacre Deja en luto Cuatro familias En Trinidad Santa Bárbara Sus cuerpos Los ingresaron Los ingresaron A la morgue De San Pedro Sula Además Se reportan Dos muertes Violentas Más En San Pedro Sula 6 de la mañana 10 minutos Nos vamos al desarrollo De otras noticias Gracias Por su preferencia Aquí a TN5 Matutino De Canal 5 Elida Mire La broca Y la roya Son plagas Son plagas Que están acabando Con la producción De café Afectando Las unidades productivas En el departamento En el departamento De Copán Lempira Y también En el departamento De Ocotepeque Hay un perjuicio Enorme Para la economía De los pequeños productores Ramón Rojas Buenos días Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN5 Matutino Somos primeros Con la noticia En efecto La roya Y la broca Afecta Fincas cafetaleras En el occidente Del país Hemos hablado Con Luis Eberto Rivera Quien es Miembro De la junta directiva Del Instituto Hondureño Del café Y productor De este rubro Quien nos detalla Y nos dice Que a pesar De que los precios Están muy bien Los insumos Estuvieron demasiados Caros Y por ello No pudieron Fortalecer sus fincas Aquí los detalles Podemos mencionar Lo que es la roya Que nos ha venido A devastar las fincas De una manera Exagerada Más encima Lo que es la broca Que es una plaga Que nos daña El grano de café El mero producto Nos dejó El año pasado Las fincas Bastante débiles La Poca Fertilización En las fincas Los productores Con los precios Bajos No pudieron Fertilizar las fincas Y la roya Ataca la finca Cuando está débil Y a raíz de eso Pues las dejó Pobres La cosecha Este año Pues en muchas La mayoría De fincas Es bastante poca Como junta directiva Del Incafé Nosotros podemos Hacer poco O nada Si el caficultor No tiene Ese proceso De conciencia De poder fertilizar Las fincas Aunque sea poco Y darle un proceso De atención Más cercano A las fincas Entonces Hay asistencia técnica Hay asistencia técnica Por parte del Incafé El Incafé Hace todo lo que puede Tiene sus laboratorios De desarrollo genético En cuanto a lo que es Variedades resistentes A la roya Podríamos mencionar Ahorita la variedad Más fuerte Que es el parainema Que nosotros Ya estamos incursionando A través de la junta directiva De tratar de procesar Y realizar viveros De lo que es El parainema Para poderle proveer Y darle una oportunidad Al caficultor De una variedad Más resistente En cuanto a lo que Es las enfermedades Bien La roya Y la broca Siguen haciendo Desastres En las fincas Cafetaleras Del occidente Del país Según Luis Eberto Rivera Miembro de la junta directiva Del Instituto Hondureño Del café Y productor En esta zona Quien A pesar Manifiesta más adelante Que a pesar De los precios Sin duda alguna Deberá de fortalecer Este sector Esta parte De la producción Los productores Valga el juego De palabras Aquí en el occidente Del país Con este informe Ramón Edgardo Matute Yo retorno con usted A la capital De la república Buenos días Gracias Ramón Rojas Otra gran preocupación Es lo que pasa En el departamento De Olancho Porque siguen Alza los casos De dengue Tanto el dengue clásico Como el dengue hemorrágico En este sector Oriental de Honduras Las autoridades sanitarias Podrían declarar Emergencia Alex Ordoñez Buenos días Buenos días Licenciado Ramón Matute Buenos días A todos los televidentes De TR5 Matutinos Somos primeros Con la noticia Ramón Pero queremos comenzar Presentando también Una lamentable noticia En este departamento De Olancho De Olancho Donde pues La tarde de ayer Le quitaron la vida A una persona Reconocido ganadero En este departamento De Olancho Hablamos de Dagoberto Montalbán De oficio ganadero Y quien también Participó en muchas ocasiones Como político En esta ocasión Pues participó En el año 2021 Como diputado Suplente De El Candidato Héctor Ayala Del partido Liberal Precisamente En San Francisco De La Paz En horas de la tarde Sujetos desconocidos Llegaron hasta su casa Y de varios impactos De bala Pues le quitaron la vida Según los vecinos Que estaban en el lugar Llegaron en una camioneta Donde pues En varias ocasiones Pasaron por su casa Y luego cuando miraron El momento preciso Pues le dispararon De varias Balas Pues le quitaron la vida Precisamente ahí En San Francisco De La Paz Pues ahí en consternación En este departamento De Olancho Ya que era Un ganadero Muy reconocido Apellido Montalbán Repetimos Dagoberto Montalbán Ha perdido la vida De aproximadamente Unos 55 años De edad Entre otras noticias Le vamos a presentar También La alza de dengue En este departamento De Olancho Donde es preocupante Y quienes están Pues Pagando Lo que hacen Los padres de familia Son los niños Porque hay muchos niños Que también Se han contagiado De dengue En este departamento De Olancho Las autoridades Hacen un llamado Enérgico A la población Para que puedan Haciar Sus solares Aquí Lo que nos da a conocer La licenciada En enfermería Diana González Comunicarles Comunicarles a la población Que en el año 2021 Cerramos con 424 casos De los cuales Se han desarrollado En los diferentes barrios De la ciudad de Catacamas Pues las semanas Han sido variantes Siempre hemos obtenido De 10 casos 15 casos La semana pasada Tuvimos 7 casos Hubo una disminución Pero no es así En gran cantidad Solamente fue una diferencia De 5 casos En comparación A la semana anterior Por lo que se le pide A la población Que nos puedan abrir Sus puertas Para que el equipo De salud familiar Pueda entrar Hacer la inspección Necesaria En sus solares A la vez Se estará aplicando Lo que es el BTI En cada una de sus pilas Y barriles Si hemos tenido Población renuente Que no nos quiere abrir Sus puertas Incluso hemos recibido Hasta insultos Por parte de la población Recordarles Que eso es un trabajo De todos No solamente Un trabajo de salud Por lo que se le pide A la población Que continuemos Con las medidas De prevención Realizando la limpieza De sus solares A la vez Realizando Lo que es la lavada O realización De la untadita En cada una De sus pilas Si Hemos tenido casos De dengue En todo tipo De edades En la adolescencia En adultos mayores En mujeres En hombres Entonces el dengue Nos está arrasando Con todo Por lo tanto Se le pide a la población Que todos nos cuidemos Que al presentar Algún signo O algún síntoma Acuda inmediatamente Al establecimiento De salud más cercano De que nos daba Conocer la licenciada Diana González Y es que Las personas O la población Ramón Aunque hagan Precisamente El trabajo De casa a casa Precisamente salud No los están Permitiendo llegar Ya que en muchas ocasiones Se han presentado asaltos Muchas personas ¿Verdad? Usan un chaleco Y van a las casas Para poder Dar el BTI Y al final Se llevan teléfonos Y es por ello El miedo Pero el llamado Que hacen las autoridades De salud Es hacer una limpieza Total en todos los hogares Con este informe Ramón Voy a retomar con usted Al estudio principal Buenos días Buenos días Alex En San Pedro Sur En el Bolivar del Norte Se da un accidente vehicular Esta mañana Orly Martínez Bien Muchísimas gracias Ramón Matuti Tal como anunciábamos Se ha registrado Un accidente En la entrada principal De la colonia El Roble En San Pedro Sur En el Boulevard Del Norte Donde este vehículo Turismo Ha colisionado Con otro Un vehículo Pick up Color negro Tacoma Gracias a Dios Pues solo Daños materiales Se han registrado En este accidente A tempranas horas De este día Ahí se puede apreciar El golpe Donde impactó Este turismo Que entendimos Venía desde San Pedro Sula Hacia El Boulevard Del Norte Con destino A Puerto Porque es lo que Ha ocurrido Hace unos minutos Ramón Matute El vehículo Este turismo Pues prácticamente La parte frontal Ha quedado Desecha Y acá ha venido A quedar En la línea El vehículo Toyota Con placa HAN 4363 Pero para fortuna Y para Bien de la familia Pues estas personas Se encuentran Estables Lo que puedo informar A esta hora De la mañana Ramón El gasto principal Buenos días Gracias Orly Martínez Fíjese amigo Televidente Y amiga Televidente Que desde Noviembre Del año pasado Se comprometieron Los dueños Algunos Turoperadores Me imagino yo Ya no va a explicar El periodista Isaac Alix Pero se comprometieron No alquilar Más Las famosas Yetsky En Roatán Isla de la Bahía Pero se violentó El acuerdo Pasó noviembre Pasó diciembre Y pasó Este accidente Donde Se desconoce El paradero De la joven Angie Peña Por qué relacionamos Estas dos noticias Porque si desde Noviembre Isaac Se dijo Que no se iban A alquilar Más Estas Yetsky ¿Cómo es posible Que sigan Haciendo esta actividad? Explícanos Por favor Esta mañana Buenos días Buenos días Ramón Televidente De TN5 Matutino Bueno En En el mes De septiembre Se reunieron Las autoridades Del patronato De la comunidad De Westen Capitanía De Puerto Marina Mercante Municipalidad De Roatán Los dueños De Yetsky Para determinar Ya la clausura De la renta De estas Motos acuáticas A partir Del mes De noviembre Se había Tomado La decisión Preliminarmente Que fuese Desde octubre Pero A raíz De que La pandemia Y todo lo que ha sucedido En el rubro Del turismo Se les dio La oportunidad En el mes De octubre Para que Aprovecharan La semana Moratánica Y así poder Pues agenciarse De algunos De los dólares Y luego Ya a partir Del primero De noviembre No sería permitido La renta De Yetsky En la zona De West Bay Ni en la zona De West End ¿Qué pasó Ramón? Pasó noviembre Siguieron rentando Estas famosas Motos Pasó diciembre Todavía se siguen Rentando motos Llegamos a enero Y todavía Sigue esta actividad Como que Si nada Ha ocurrido Acá En el departamento De Islas de la Bahía Quienes ponen orden No se sabe No se sabe Porque ni el parque marino Ni la municipalidad De Roatán Ni la marina mercante Aquí No se sabe Quien es el que debe De poner el orden Quien debe De confiscar Estas motos acuáticas Quien debe De cerrar Ya estas operaciones Aquí no se sabe La fuerza naval Pues No le compete A ellos Sin una orden De Ya sea De la capitanía De puerto Marina mercante Para poder ejecutar Este tipo De deporte Ya de que Es de agua Es de mar Por ende Le compete A la autoridad Marítima Realizarlo Pero no hay Autoridad Responsable Acá En este momento Para poder Frenar Este alquiler De estas motos Que todavía Continúa Esta actividad En la zona De West Bay Por otro lado Ramón Hemos Hablado Ayer Con representantes De turismo Y con La autoridad De la cámara De comercio Sobre La Divulgaciones De que Podría Tratarse De una Banda Delictiva Que pudo haber Secuestrado A la joven Angie Samantha Peña Por lo cual Ellos Van a Emitir Un comunicado Hoy En horas De la mañana Donde se manifiesta Que en Roatán No se ha dado Nunca Un caso De secuestro Un caso De rapto Ni mucho menos Operan Bandas delictivas Como en el caso Del interior Del país Ya de que aquí No se ha dado Ningún tipo De este caso Podría ser Un caso Aislado El que se pudo Haber presentado Pero no para Dañar la imagen De que aquí En Roatán Y las de la vía Operan Bandas delictivas Ramón Para esto Porque Cuando dan una noticia De esa naturaleza O se da una noticia De esta magnitud El efecto es grande Para el turismo En la zona Gracias Isaac Ali Muy amable Desde Roatán Vamos a la pausa 6 de la mañana 26 minutos Mire lo que está pasando En el mundo Y precisamente Desde Chipre Las autoridades De Chipre Han confirmado El hallazgo De 25 casos De la combinación De la variante Delta y Omicron Del SARS-CoV-2 Se trata De una nueva cepa Que ha denominado Deltacrón A pesar de ser Poco los casos La combinación De ambas variantes Podría ser Altamente peligrosa Algunos trabajos Han confirmado Que la variante Delta Es más mortal Mientras que La Omicron Es mucho más contagiosa Actualmente Hay coinfecciones De Omicron Y Delta Hemos hallado Una variante Que es una combinación De ambas Confirmaron Precisamente En la Universidad De Chipre Sobre este tema 25 casos Se han confirmado De esta nueva Variante De la SARS-CoV-2 Denominada Deltacrón Y que ya está Afectando A Chipre Allá En Europa Bien Aquí en la capital De la república ¿Cuál es El ambiente En los centros Triajes Sobre la alza De casos Que se están dando De COVID En el territorio Hondureño? Ahí se encuentra Tatiana Varela Con usted Buenos días Así es Muy buenos días Licenciado Ramón Matute Televidente De TN5 Matutino En esta ocasión Nos encontramos Ubicados En el triaje Del centro Cívico Gubernamental Y es que Como usted Lo ha mencionado A pesar de que Están a la alza Los casos De contagio Por COVID-19 No se menciona No se puede ver En el centro De triaje Mayor afluencia De personas Asistiendo A estos centros De triaje Para ser tratados O para hacer Para realizarse Los diferentes exámenes Que descarten La positividad De sus resultados Por COVID-19 O las diferentes variantes Que se están presentando En el territorio nacional Y en el mundo entero No hay mayor afluencia A la hora que llegábamos De la mañana Solo veíamos Unas dos personas Se han llegado Más personas Y vamos a tratar Licenciado Ramón Matute En esta ocasión De mantener La sana distancia Debido a que Cuando las personas Entraban Los veíamos Que entraban En un estado Bastante Un tanto crítico Con costo Podían caminar Entonces Para no arriesgarlos Tanto a nuestra persona Como el camarero Vamos a tratar De evitar un poco El acercamiento Hacia estas personas Porque como les menciono No son muchas Y no es una mayor afluencia Sin embargo Ustedes notaba Que podrían estar Contagiados Con este virus Con este virus Letal Y pues simplemente Le llevamos a sus hogares Las imágenes Donde los mostramos Y vamos a tratar De evitar el acercamiento Pues para evitar También la propagación De este virus De ser positivos Todos los resultados Para ver ¿Cómo ha sido Tenemos personal aquí Y pacientes Para atender Pero de ahí El transcurso De la madrugada No hubo asistencia ¿Y qué pruebas Están realizando? Por los momentos Estamos realizando Pruebas de antígeno Y PCR ¿En cuánto tiempo Les estarían entregando Los resultados A los pacientes? Los PCR Serían en cinco días Aproximadamente Los antígenos Se hacen al momento Y de acuerdo Al criterio Que el médico Le indique ¿Manejan algún Número de positividad En los últimos días En este centro De triaje? Mira, hasta el momento No sabría decirle Porque como Los listados Vienen día por día Entonces Un aproximado En sí No le sabría decir Porque los pacientes Son los que vienen Y hasta ese momento Que vienen A recibir sus resultados Sabemos nosotros Cuántos Muchas gracias ¿Su nombre? Catherine Muchas gracias Catherine Y pues Estas son las imágenes Totalmente en vivo En cómo se encuentra El centro de triaje Ubicado en el centro Cívico Gubernamental Con estas imágenes Totalmente en vivo Regresamos Vamos a los estudios De TN5 Matutino El triaje de la capital De la república Ante este anuncio Repito En Chipre Que se ha detectado 25 casos De la Delta Cron Que es la combinación De las variantes Delta Y Omicron De la SARS-CoV-2 Que produce la COVID-19 Mire, qué tremendo Lo que está pasando En el mundo Y en Honduras Tenemos que tener Mucho cuidado Las mismas autoridades Sanitarios Han dicho Que todas las variantes Ya circulan En el territorio Nacional Pasamos a otros temas Sistemas educativos Porque al igual que pasa En la capital De la república Pasa en otras ciudades Del país Los maestros Se toman Regionales Del imprema Porque están en contra De que se utilicen 110 millones De dólares De fondos De jubilaciones Y pensiones De los maestros Para fortalecer El proyecto Del aeropuerto De Palmerola En la ceiba Pasan estas tomas También Gustavo Con ustedes Gracias nuevamente El licenciado Ramón Matute Rápidamente Traslado micrófonos A Franklin Padilla Dirigente magisterial Como usted ha mencionado El tema de imprema También aquí en la ceiba Está dando De que hablar Y ustedes tienen Acciones Para este día Aquí en la ceiba De que se trata Franklin Buenos días Muchas gracias Gustavo Buenos días También a Ramón Matute Y a todos los Teleaudientes Del canal 5 En la ciudad de la ceiba En tenor a lo que Está convocando La dirigencia nacional Y a los señalamientos De la intención De sacar O subtraer Más de 3 mil millones De lempiras Para invertir En el aeropuerto Palmerola Hoy el magisterio A nivel de la atlántida Está convocado A las 7 y media De la mañana En lo que es La avenida San Isidro A la altura Donde funcionaba La gasolinera Dixa Para hacer una caminata Hacia las oficinas Del imprema Regional Por dos cosas No aceptamos Ni tampoco Le damos la venia A la asamblea De participantes Para que puedan sacar Esos dineros Segundo elemento Es que le pedimos A los especialistas Que administran El imprema Que son funcionarios De este gobierno Que está finalizando Que pongan su renuncia Que saquen sus cosas Personales De la oficina Del imprema En estos días Nada Al magisterio A una jubilación A una pensión A bajar los intereses De los préstamos Hipotecarios O personales O de viviendas Porque no lo hace La banca privada Si estos son recursos O inversiones seguras Para el pueblo hondureño Porque no lo realiza La banca privada No así De nuestros recursos Que son sagrados Para jubilación Y pensión Muchas gracias Muy amable Franklin Padilla Dirigente magisterial Anunciando acciones Hoy a partir De las 7.30 En la ciudad Puerto de la Ceiba Con usted El estudio El licenciado Esta mañana De lunes 10 de enero Saluda mi compañera Vivian Montoya Que nos trae Un clic hoy Vivian buenos días Buenos días Ramón Y también a toda Nuestra audiencia De TN5 matutino Hoy les voy a presentar Una aplicación Que sirve para detectar Los sismos Ramón En tiempo real Y de esta forma Para que las personas Puedan tener ese tiempo Se tarda como entre 2 a 5 segundos Y puedan reaccionar rápidamente Que usted sabe De que normalmente Las autoridades dicen Sálgase de las zonas Que son inseguras Entonces veamos la información Existen varias aplicaciones Gratuitas Para alertar a las personas Cuando se registran sismos Segundos después De que sucedan Uno de ellos Es sismo detector El cual no solo Ayuda a saber En tiempo real El hecho Sino que también Muestra las posibles Réplicas Que vayan a acontecer Esta aplicación Está disponible En iOS Y Android Y puede descargarse Completamente gratis La función Avisa a las personas Sobre un temblor Entre 2 a 5 segundos Después de que ocurrió Por medio de un sonido O vibración Por tanto Quienes tengan la app Podrán reaccionar Rápidamente Si se encuentran En una zona de peligro O alertar A quienes tengan cerca Entre la información Que le ofrece La app A las personas Está el lugar exacto Del desastre natural Su magnitud Y también profundidad Bueno entonces Ya saben Nuestros televidentes Ramón La aplicación Es totalmente gratuita Y vea Que importancia Tenerla Porque se imagina Que Dios no lo permita Pero que En este momento Exista un terremoto acá Entonces nos va a alertar Dos minutos después Y nosotros vamos a poder Decirle a las personas Salga Va a venir No y sabe Que es lo que pasa Con este cambio climático Esperemos en Dios ¿Verdad? Nosotros siempre creemos Que Honduras está En una posición Geográfica En cuanto a A lo que comprende Todas estas zonas Volcánicas Gracias a Dios No tenemos zonas Volcánicas activas En Honduras Pero tampoco Podemos descuidar Que los últimos sismos Que pasaron Por ejemplo En Nicaragua La semana anterior Vivian El jueves Se sintió fuerte Aquí en la capital De la república Y otras ciudades del país Y no es O sea Tampoco echar de menos Lo que usted nos está dando Esta mañana Este tipo de aplicación Gracias Vivian Bueno Feliz día Gracias Bien Tengo dos distinguidos invitados Uno con la periodista Iris Mendieta Al diputado electo De Libertad y Refundación Russell Antonio Flores Y también Vi a Zoom A la abogada Maribel Espinosa Me lo ponen en pantalla Por favor Porque quiero platicar Con ellos Sobre el tema Precisamente De lo que le viene Al nuevo Congreso Nacional De la República Hay varios temas Pero quiero comenzar Con usted Abogada Maribel Maribel Espinosa ¿Qué le viene Al nuevo Congreso Nacional? Una vez que ya Entra en funcionamiento Las sesiones De este Congreso En los próximos Cuatro años Sobre temas importantes De reformas constitucionales De derogación De leyes Y también De otros temas Que se pueden discutir Buenos días Muy buenos días A usted en el estudio Muy buenos días Al pueblo de Honduras Efectivamente Estamos muy entusiasmados Por iniciar Las sesiones En el Congreso Nacional Porque Indudablemente El Partido Libre El Partido Salvador de Honduras Y Todos los partidos Que quieran Convertirse En una Alianza Parlamentaria Estaremos listos Para Emitir Las leyes Que correspondan Hay una enorme Deuda Con el pueblo Hondureño Desde el Congreso Nacional Y pretendemos Cumplirle A todos Los ciudadanos Que confiaron En esta Gran alianza Opositora Hoy gobierno Para resolver Problemas Estructurales En el país De inicio ¿Qué se va O qué se piensa hacer En las primeras sesiones Que se desarrollen En el nuevo Congreso Abogada Espinosa Bueno Hay que resolver Varios temas Temas Que fueron Muchos De ellos Una propuesta De campaña Tenemos que Pronunciarnos Sobre las sedes Tenemos que Pronunciarnos Sobre Leyes Que garantizan La impunidad En Honduras Tenemos que Obviamente Hacer Muchas derogatorias Y Es para nosotros Algo Que Natural Y en los Próximos días Vamos a tener Reuniones De hecho Ya hay Pláticas En todo sentido Con diversos Diputados Para Ponernos De acuerdo Pero habrán Reuniones Oficiales Donde vamos A hacer El debate Democrático De todas Esas acciones Que tenemos El deber De Realizar Al seno Del Congreso Abogada En el tema De la escogencia Del nuevo Presidente Del Congreso Nacional De la República Ya propuesto Por parte Del Partido Salvador De Honduras Y Libre Y digo Un segmento De Libre Porque no Todos están De acuerdo Con la nominación De Luis Redondo Como presidente De este poder Del estado Fíjese Que yo tengo Aquí datos 15 diputados Liberales No apoyan A Luis Redondo 42 diputados Nacionalistas No apoyan A don Luis Redondo 29 diputados Electos De Libertad Y Refundación Tampoco Apoyan Al señor Luis Redondo Estos diputados Que le he mencionado Estos 15 Liberales 42 Nacionalistas Y 29 De Libertad Y Refundación Están apoyando A señor Jorge Calix Como presidente Del próximo Congreso Nacional De la República ¿Cómo interpretar Todo esto? Y si realmente Hay una segunda opción En el partido Salvador De Honduras Si no apoyan A señor Luis Redondo Bueno Yo debo De decir Que yo soy Muy respetuosa De los acuerdos Políticos Que se han Suscrito Soy muy respetuosa De lo que Ha pronunciado El coordinador De Libertad Y Refundación El expresidente Zelaya Soy muy respetuosa De lo que Ha expresado Doña Xiomara Castro Y sobre todo Muy respetuosa De la decisión Que adoptó Nuestro Presidente En el partido Salvador De Honduras El ingeniero Salvador De acuerdo A ese Conforme a ese Acuerdo Político Está muy Claro Que La coordinación De Refundación La Hoy Presidente Electo Y Salvador Narrala Allegaron A un gran Acuerdo Político Para lograr Ganar Las elecciones Y producto De ese Gran acuerdo Político Se establece Que el ingeniero Salvador Narrala Tiene Y lo dice Claramente El acuerdo Que él Tiene La atribución De designar Quien de sus Diputados Sería El presidente Del congreso Pero además Dice El acuerdo Que la conformación De la junta directiva Es un tema De consenso Entre ambos Partidos Entonces Yo no estoy En esa dinámica No conozco El parecer De los compañeros De Libre No he conversado Con ellos De este tema Lo único Que puedo decir Es que una vez Que tomó La decisión El ingeniero Salvador Narrala De nominar Al compañero Luis Redondo Mi amigo Personal Para mí Por lo menos De mi lado No hay nada más Que decir Sino que Esperar Pues Que Los compañeros De Libre Apoyen Esa iniciativa Y Obviamente Avanzar Porque tenemos Demasiados Temas Importantes Que requieren La unidad Granítica De Libre Partido Salvador De Honduras Y los buenos Liberales Que quieren A su país Y acompañarán A esta alianza Vamos a escuchar También al diputado Russell Antonio Tomé Flores Con la periodista Iris Mendieta Esta mañana Sobre este tema Iris Buenos días Buenos días Ramón Matute Y a nuestros Elevientes En efecto Me acompaña El diputado Russell Tomé Que va también A dar su opinión Sobre este tema Buenos días Buenos días Saludos Iris Saludos a Ramón Saludos también A Maribel Diputada Compañera diputada Ella por el departamento De oro Nosotros aquí Por Francisco Morazán Un saludo especial A toda su audiencia Creo que esto De la elección Del Congreso Nacional Siempre va a ser Parte de la dialéctica Cómo conformar La junta directiva Los acuerdos Que se efectúan Tiene como propósito Que el 21 de enero Ya lleguemos Más o menos Acordados Para que esa junta Directiva provisional Que es un presidente Un vicepresidente Y un secretario Se conformen Rápidamente Y el 23 Ya la junta directiva En propiedad Hay un acuerdo Que nosotros Estamos cumpliendo Como partido Libertad y Refundación Firmado por La presidenta Electa Xiomara Nosotros somos De los que Vamos conformando Una política Con ética Libre es el partido Que ha venido A sentar las bases En Honduras De democracia De impulsar cambios De derrotar La hegemonía Y el bipartidismo Así que Vamos impulsando Este acuerdo Creo Ramón Le escuché un número A usted De 29 Pero creo que La información que tiene No es por ahí De los 50 diputados Del partido libre La mayoría Estamos con el acuerdo Firmado por La presidenta Xiomara Más bien yo diría Que es al revés De los datos Que tiene ahí Racer Permítame Nos han dicho Que tal vez Cuatro Todavía están Que no se han decidido Me escucha Me escucha Don Racer Tal vez cuatro No se han decidido Si lo escucho Ramón Mire Racer Es que ustedes Los políticos Ustedes los políticos Ajá Cuando 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 negocian Este tipo De acciones Y Ustedes también Deberían de entender El sentir Y el pensar De otros diputados De Wilmer Cruz De Ronald Panchamé De Ramón Flores De Beatriz Valle De Jorge De Ramón Soto De Yabeza Villón De Edgardo Castro De Mario Calix Son 29 Se los menciono A los otros Pero son 29 Diputados de Libre Que no quieren Que Luis Redondo Sea presidente Del Congreso Sino el señor Jorge Calix Usted me está diciendo Que son 3 o 4 Ya le mencioné Por lo menos 9 Con muchos otros Por ejemplo Que acaba Que acaba de mencionar Usted Estuve con él En una reunión En el departamento El paraíso En Danlí Donde Ramón Soto Dice Yo estoy Con el acuerdo De Xiomara Con el acuerdo Del partido Y así La mayoría De los que usted Está mencionando Por eso le digo Que de los 50 Se menciona Que hay 4 Que todavía Están analizándolo Ayer estuve En un foro Con la compañera Mi amiga Beatriz Y en el foro Dijo que al final Ella está esperando En la sesión De bancada Analizar su posición O sea que Casi todos Vamos acercándonos Ramón A tener los 50 Votos Del partido Libre Apoyando el acuerdo Firmado En aquel momento En una asamblea Aprobada Por todos La directiva Y todas las autoridades Del partido En San Brano Se le autorizó A Samara Y a Manuel Zelaya Para que pudieran Llegar a acuerdos Con otras fuerzas políticas Libre Va a cumplir Los acuerdos Es un partido De ética Es un partido De transformaciones En Honduras Iris Bien Bien Gracias Gracias Iris Gracias Iris Y gracias también Al abogado Russell Tomé Esperaremos entonces Abogada Maribel Es que mire Hay políticos Que en público Dicen una cosa Y en privado Dicen otra Entonces Y yo creo Que aquí Abogada Se lo digo Nosotros esperamos Desde mi punto De vista Como director De este noticiero Lo que me interesa Es la paz Y un gobierno Que sea un gobierno Y un congreso Que legisle A favor De las mayorías Que no sea un gobierno Que incumpla Las promesas De campaña Sino que sea Siempre regido Por cumplir La palabra Y un congreso Que hoy Tendrá diputados De salvador De Honduras Y tendrá diputados También del libre En su mayoría Creo que se va a hacer Un congreso Muy debatido Y muy propositivo En temas de país Abogada Si yo quisiera Puntualizar algo No podemos ignorar Que hay fuerzas Externas Al partido Libre Al partido Salvador De Honduras Que están interesados En dividir Esta gran alianza Pero este es el momento De los consensos Licenciado Este es el momento En que tanto El partido Liberal Como el partido Nacional Deben Tomar La oposición Con seriedad Y eso significa Incluso Que tenemos Que llegar A acuerdos Sobre temas De país Todos Tenemos Que mostrar En esta oportunidad Que amamos A Honduras Honduras está En una situación Crítica Lamentable Este gobierno Nos deja En una situación Muy preocupante Sin embargo Se requiere El concurso De todos Para que Logremos Los Salvar Esos enormes Desafíos Que tenemos Yo les hago Esta reflexión Final Tenemos Cosas muy Importantes Sobre las que Debatir En el Congreso Nacional Que la elección Del próximo Presidente Del Congreso Y toda su Junta Directiva No sea motivo De discordia Sino motivo De una Alegría Porque Queremos Darle al pueblo Hondureño Buenas noticias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Abogada Muy amable Por su aporte Aquí en el matutino Esta mañana Vamos a hablar También con Miembros de la Comisión de Traspaso De mando Presidencial Está preparada Tatiana Varela Esta mañana Para que Nos dé detalles De las últimas Reuniones que han Sostenido Ayer se reunió Con el sector Agrícola La Comisión de Traspaso La Comisión de Transición Y también Con jóvenes Líderes del país Tatiana Varela Con usted Buenos días Así es Muy buenos días Licenciado Ramón Matute Televidente TN5 Matutino Y es que siempre Se ha mencionado La juventud Es el presente Y el futuro De cualquier nación Es por eso Que los jóvenes Se han reunido Con los miembros De transición Para hablar Sobre qué depara Para los jóvenes De la nación Hondureña Pero que sea La licenciada Y miembro De la condición Nacional Del libre Pues que nos mencione Cómo se ha dado Este proceso Muy buenos días Licenciada Andrea Vélez Encantada Buenos días Un saludo A la audiencia De este prestigioso Canal Pues tenemos La alegría De haber presenciado Un evento De carácter histórico Porque en la universidad En la plaza De las cuatro culturas Se reunieron Una cantidad enorme De jóvenes Representantes Del movimiento social De la juventud Y de la secretaría De la juventud Del partido libre En este En el contexto De la consulta A las A las poblaciones Que está haciendo El partido libre Para que desde La sociedad Surjan En las propuestas De gobierno Se han ido Hacia el sector De la juventud Y ellos Están demandando Que se reconozca Su presencia En la sociedad Pero también En el gobierno Están demandando Una participación En instancias De gobierno Están demandando Medidas De carácter educativo Pero también Medidas De salud En relación A la salud A la economía Y al desarrollo Al desarrollo humano Entonces fue un encuentro En el que La juventud Está proponiendo Que se les considere Que se considere Su voz A la hora De diseñar Políticas públicas Y que este grupo Importante De la sociedad Hondureña No siga Siendo Invisibilizado Desconocido E irrespetado Como ha ocurrido Hasta la actualidad Licenciada Una de las principales Propuestas Que mencionaban Los jóvenes Es una secretaría De la juventud Y también La aplicación Del presupuesto De la Universidad Nacional Autónoma De Honduras Como las demás Universidades públicas Así es Ellos plantean Que se cree La institucionalidad Necesaria Para que se vigile Por los intereses De la juventud Porque en la actualidad No existe Y hace falta Por supuesto Que un gobierno Que busca Resolver Problemas De carácter Histórico Que venimos Acumulando Particularmente Después del golpe De estado En que la juventud Ha sido muy golpeada Perseguida Inclusive Exiliada Tenemos exiliados Políticos Jóvenes Que participaron En las luchas En contra del golpe De estado Ok, muchas gracias A la licenciada Anarela Vélez Opinando Sobre las acciones Que van a estar Realizando los jóvenes Con la compañía De la comisión De traspaso Con este contacto Regresamos a los estudios De TN5 Matutin Nuevos requerimientos Fiscales contra personas Que cometieron delitos Electorales en las pasadas Elecciones generales Presentará el Ministerio Público En las próximas horas Carlos Llanes Con usted Así es Ramón Bueno, el Ministerio Público Comenzará este día Una segunda etapa En la persecución Del delito electoral Con requerimientos fiscales Que serían presentados Ya en los próximos minutos O en las próximas horas Pero es que este día Arrancan Los delitos Son específicamente Temas electorales Y me acompaña Bueno, en este momento El abogado Benedicto Santos Para preguntarle Pues que Usted como Penalista Que espera Pues de esas nuevas acciones Del Ministerio Público Que estaría presentando Ya en los próximos minutos Buenos días abogado Buenos días Compañero Sí, mire Pues yo creo que Que el Ministerio Público Y sin el ánimo De minimizar el trabajo Pues es muy poco Es muy poco Lo que se está haciendo Ojalá que Que caigan ahí Peces grandes De Traficantes Del proceso De los electorales Donde Es de naturaleza Real Conocer Que ha habido Una En todos los procesos Electorales Una compra masiva De votos Delitos electorales A más no poder No obstante Pues Uno de los problemas Serios es Que todo Delito penal En cualquier ámbito Llámese Cualquier tipo penal Si no hay una verdadera Investigación No se puede Acreditar un tipo penal Es decir Si los delitos electorales Se cometieron Porque se cometieron En masa Yo le puedo hablar De departamentos Completos Donde hay delitos electorales Pero Desgraciadamente No existe Un proceso De investigación No hubo Un proceso De investigación A ver abogado Bueno Usted es la combinación Perfecta Es un experto penalista Y también político Han identificado Ustedes algunos sectores En el país Donde el ministerio público Debe enfatizar Estos requerimientos fiscales O las investigaciones Por delitos electorales Mire Claro que si Primero en las grandes ciudades En las grandes ciudades Como Tegucía Alpa San Pedro Sula Ceiba En el caso específico De la papeleta De diputados Ahí se comete Gran cantidad De fraude Y prueba de ello Es que acá En Francisco Morazán Y en Cortés Se ha logrado probar Pero hay otros temas Hay otros lugares Más Más Quiere decir De mayor intensidad Donde se comete Mucho delito electoral Con la compra Como es el tema De las fronteras Entre Honduras El Salvador Y Honduras Nicaragua Si no prueba de ello Puede ver usted Por qué el departamento Del paraíso En su mayoría Lo gana el partido nacional Porque la gran mayoría De los nicaragüenses De la frontera Vinieron a decidir Por lo que quiere El pueblo hondureño Ese es uno de los problemas Perfecto Muchísimas gracias La opinión del abogado Benedicto Santos Sobre requerimientos ficales Que nosotros tenemos información Que en los próximos minutos En las próximas horas Estarían presentando A nivel nacional Voy al estudio Hola que tal Feliz mañana de lunes Mire con que noticia Vamos a comenzar Con una tragedia En Pakistán El tema de cambio climático Es serio 21 personas Han muerto congeladas Iban en carretera Y la temperatura Bajó A menos 8 grados celsius Y las nevadas Importantes Como la estamos viendo Y la gente quedó En su carrito Muerto congelado Yo no me imagino Morir congelado Y estos son los escenarios Que se avecinan Lugares fríos Que se vuelven cálidos Lugares cálidos Que se vuelven fríos Y por eso Nosotros pasamos Haciendo todos los días Ese trabajo Esa gotita Metiendo ese tema De cambio climático Porque aquí la indiferencia Realmente nos puede matar A todos Bueno Después de esta trágica Noticia en Pakistán Pasamos a seguir Un frente frío Que está llegando Casi a la península De Yucatán, México Este es un sistema Débil Moderado Que pues dejará Vientos fríos Corriendo sobre nuestro Territorio Porque hay un sistema Anticiclónico Que siempre empuja A estos frentes fríos Y eso es precisamente Lo que comenzará Después del mediodía A sentirse Esas rachas de viento Sobre nuestro territorio Que serán más intensas Para el día de mañana Martes Para hoy El sistema se queda Sobre la península De Yucatán Pero ya observamos Que el patrón de vientos Llegará del noreste Entonces ya enviamos alerta Sobre el litoral Caribe hondureño Porque el oleaje Comenzará a ser agitado Y siempre que pasa eso Se produce algún naufragio Porque hay personas Que no hacen caso O hacen caso omiso A estas alertas Entonces eso es lo que va a pasar Para esta próxima jornada En cuanto al tema de lluvias Pues esperamos que ya En todo el litoral Caribe Hace horas de la noche Comience a llover Comience a precipitar Y la mala noticia Es que durante toda la semana El litoral Caribe Estará bañadito En precipitación Estará lloviendo Copiosamente Hasta el día viernes Entonces los acumulados Son fuertes Hablamos de 21 Hacia el departamento Gracias a Dios 66 en Atlántida Y Cortés 26 en el occidente 36 en los departamentos Colindantes con El Salvador Es decir que tendremos Abundante precipitación A lo largo de esta semana En esos puntos Específicamente Así que A tomar en cuenta Este pronóstico Y a cuidarse mucho Porque siempre les queremos Como televidentes Y no como noticia Que la pasen bien Hasta aquí TN5 Matutino Preparado el periodista Ulises Aguirre Para el Frente a Frente De esta mañana Que pase usted Un feliz día ¡Gracias!